¿Qué es lo que se está haciendo en el PLD? Sean productivos para el pueblo dominicano. Si nos embarcamos ahora en una lucha interna por apelaciones a destiempo, desmedidas, ambiciosas, es un irrespeto a la inteligencia del pueblo dominicano. ¿Apoyaría usted a Leónel Fernández en dado caso? No, nosotros los peleadistas, todos los peleadistas tenemos que apoyar a Dino Medina, que es el responsable de hacer un buen gobierno, porque a nosotros los peleadistas nos van a evaluar en el 2020 por el gobierno que está llevando a cabo el presidente Daniel Medina. Así que usted aprobaría la reelección. No hablo de reelección, lo que hablo es de que nos quedan tres años, nos quedan tres años de gobierno. Y esos tres años de gobierno hay que llevarlo a cabo. ¿Levantaría usted la mano si en dado caso se pide la mano? Un año, un año, en el 2019, entonces nosotros podemos decir cuál es el candidato que le asegure el triunfo al pueblo. ¿Estaría usted dispuesto, estaría usted dispuesto a levantar la mano con una reelección de Anilo Medina? Uno no se puede morir en la víspera. Nosotros ahora mismo estamos trabajando para que el presidente Anilo Medina le siga dando la educación que este pueblo está recibiendo, la salud, trabajo, que reforestar el país, desarrollar en la microempresa el país como lo ha estado haciendo. Lo que queremos es que este gobierno siga teniendo el apoyo del pueblo dominicano para que siga siendo obra beneficiosa para el progreso de todo lo dominicano. Más allá del 2020, más allá del 2020, más allá del 2020, más allá del 2020, más allá del 2020. Senador, si fuera ahora y se necesitara un voto suyo para que la constitución sea modificada a fin de que Danilo Medina se repostule, ¿no lo haría usted? Pero es que ustedes a mí no me pueden trasladar una realidad que no existe. La realidad ahora mismo que existe es la de que el presidente Anilo Medina solamente va a cumplir un año ahora, le faltan tres años y nosotros le dijimos al pueblo dominicano que Danilo iba a gobernar cuatro años para seguir la obra de progreso que está llevando a cabo. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que la energía de todos los peleadistas y el pueblo dominicano siga apoyando a Danilo y que Danilo siga siendo el gobierno que está haciendo. Ahora, un año antes de la elección, ustedes me hacen esa pregunta y yo se la respondo sin ningún tipo de problema. Ahora, ahora, apoyar a Leonel para que siga el progreso. A Asianyol, aparte de hoy, la 옛? Areat Areat A beginners A Asianyol, aparte de hoy.